Hugo Armando Salinas Cortinas alias La Cabra o Metro 7, señalado como jefe de plaza del cártel del Golfo en el municipio de Miguel Alemán, habría sido detenido en el transcurso de la madrugada de este pasado viernes y trasladado a la Ciudad de México, confirmó a través de su cuenta de Twitter el usuario FuriaNegra77, dedicado a informar acerca de los hechos violentos en la entidad, y según algunos usuarios de redes sociales, integrante de la Fuerza Estatal de Seguridad del Estado. La detención habría sido llevada a cabo por elementos del ejército mexicano del Grupo de Fuerzas Especiales en Reynosa. Respecto a esta detención, hasta el momento, no hay ningún comunicado oficial por parte de las autoridades. En otro tuit publicado en la cuenta antes mencionada, el usuario FuriaNegra revela que tras ser detenido el Metro 7, la plaza de Miguel Alemán fue entregada al jefe de plaza de Reynosa, Carlos Humberto Acuña de los Santos alias El Mono o Metro 36, quien tendrá a su cargo ambas plazas para el Cártel del Golfo. Fue designado en dicho puesto criminal por César Morfín Morfín alias El Primito, líder del Cártel del Golfo de la facción Metros, a quien señalan de haber realizado un pacto con Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los metros mantienen una disputa con el Cártel del Noreste por el control de la zona conocida como Frontera Chica, donde se localizan los municipios de Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz. Otros de los rivales de los metros según medios locales, son los ciclones.